¿Canto? Sí. ¿Trabaja en la empresa? No. ¿Qué te pasa? Paren las prensas. No trae calones porque se le olvidan en el gimnasio. No, no, se me olvidó. O sea, fue al gimnasio, se me olvidó poner la ropa y entonces vine comando, pero nadie se enteró. ¿Hoy traes calzones? Sí, pero se me olvidó el otro día, pero no los dije. Yo digo que los tienes que describir. Pero no les digo. No lo dijo, pero estaba hablando vos. Me metí a bañar corriendo, entonces me quité todo con todos los pantalones, pero me iba a volver a poner los mismos. Entonces me cambié de ropa interior, me subí, los pantalones ya pasan por mi el güey y estaban aquí y sus bolas. A mí también. Y yo así, ¡ah, caray! ¡Ay, qué chamorron! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estuviste muy bien, yo te llamo. Ay, ahí viene la verdad. Estuviste muy bien. Yo te llamo. Pero Marta es lo más antisexy que hay. El que sigue. ¡Ay, vaca! No me gusta. ¡Vaca, vaca! ¡Vaca! El chivo, dame dos. ¿Qué me habrá provocado mariposas? El chupón, porque... ¿Con qué color te sientes más sexy? Con el encaje negro. No, con el negro en general, fíjense. ¿O con un metro de encaje negro? ¡Claro, claro que sí! ¡Oh, oh, oh! Y ahí vemos al hombre que está delishus y ahí les vea el defecto que resulta que tiene este discochón. Tiene mamitis aguda. ¡Ve lo quedas o no! ¡Ve lo super quedo! O sea, buenísima para las mamás. ¡Ve lo super quedo! Les traigo un pequeño detalle para que se vayan a cuidar. ¡Cuidado, Martín! ¡Hola, Martín! Era parte del plan, era parte de lo ensayado, ¿no? Entonces, toma, por favor, tu jabón, los chavos, los chismes y el chilaquil. ¡No, Martín! ¡Ay! Lo que viene siendo la industria es una constante. Las industrias corporales también tienen que ver con lo que viene siendo la música. Te reconciliarás con tu ex. No va a pasar. En la cama. Hicimos el al niño de sueños y de niños. Y lo positivo yo creo que es la viuda sonriente. Ve a agarrarte de tu puerquito a otra gigante. Arránquense otra vez. Mientras bailamos sensual. ¡Ay, qué maravilla! ¡Sí puede ser, Insecto! ¡Sí puede ser! ¡Qué bonitos recuerdos! Bueno, ¿y por qué? De verdad, el público. Nos está, insiste e insiste. ¡Ay, sí es que lata, público! Nos está di y di. Ay, porque nosotros no queríamos. Pero ¿saben qué? Ay, pero... ¡Shots! 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 Y toca son shots golpeados, cítricos. Sí, es. O pistola de agua. Oigan, es súper importante que sepan que estos shots no contienen piquete. ¡Ay, ya está! Entonces, ¿qué sirve? La receta la vamos también a subir a redes, ¿ok? Vamos a jugar con estas carratas. Carratas. Que tenemos aquí, carratas. Las tres, vamos a sacar una al mismo tiempo, la que tenga la de menor valor. Pierde. Puedes coger entre un shot golpeado, o sea, le tienes que golpear y tomártelo, o una... Que te moje con la pistola. ¿Qué prefieres? No, qué asco. ¿Qué? Empieza. ¡Una, dos, tres! ¡Chale! ¡Shots! 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 ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Yo perdí. No, no, shot. Ah, ok. Prefiero shot. A ver, camaradas. Como los moppets. Pégale. ¿Le pago así? Sí, sí, sí. Pégale, pégale, pégale sin miedo. ¡No, güey! ¡Venga! ¡Ey! ¡Ándele! ¿Qué sí, trigo, no? ¡Es el gas! ¡Es el gas! ¡Pondo, punto, punto! ¡Pondo, punto, punto! ¡Pondo! ¡Pondo! ¡No, no, no, no! ¡Ese, ese! Oye, no, pero se ve que nunca hiciste moppets, ¿verdad? Sí, hice. Así es. Bueno, va. ¡Una, dos, tres! ¡Chanclas! ¡Chot, chop, 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 chop! Y Mariana y yo salivando. Sí, carajo, ya quiero perderlo. ¿Entonces le hago así? Bueno, aquí y ¡puc! Y te lo tomas. ¡Puc! ¡Qué fuerte! Es pegarle cuando lo hace. Es pegarle así a la vida. ¡Ah! ¡Pondo, pondo, pondo, pondo! ¡Pondo, pondo, pondo! ¡Ay, se me te va a dejar! ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡Oiga, no, ya, no! ¡Eh, eh, shot! ¡Feliz! ¡Shot, shot, shot! Para que tenga algo de chiste. Es para que sientas una pistola azurca. No desperdicies. ¡Bien! ¡Pondo, pondo, pondo, pondo! ¡No le hace ni cosquillas! Para que se den cuenta aquí quién es la normal. ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Maria! ¡Shot, shot, shot, shot! ¡Shot, shot, shot! ¡Te amo, te amo! ¡Vas, vas! ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Yo vengo aquí! ¡Yo les voy a hacer el refil! ¡Eso es tan intangible! ¡Les traigo, les traigo! ¡Tienen mías más de la señora! ¡Una, una! ¡A ver a mi sobrino! ¡La tía borracha! ¡A ver, no es jameno! ¡¿Qué dijo?! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ada, de más! ¡Taca, taca, taca! ¡No, pégale, pégale! ¡Pégale! ¡Eso, mueve el ojito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hasta me sobró, espérame! ¡Celebré la expertise! Oye, oye, ¿tú crees que esta voz es de adorno? A ver, ahorita vengo, ahorita vengo. Pues sí, lo es. Ok, una, dos, tres. ¡Ay, ya! Producción me odia. Pero como toda, como no tengo, se los pido a Marta. ¡No te doy! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, ya tienes! ¡No, no! O sea, Lalo, ¿qué te pasa? ¡Vas, vas, vas! ¡Bien! ¡Garganta profunda! Ok, venga. ¡Garganta profunda es una idiota! ¡Una, dos, tres! ¡Tres! ¡De veras! ¡Ay, Mariana! ¡Ay, Mariana, chin! ¡Uy, qué coraje! ¡Ay, qué coraje! ¡Shot, shot! ¡Vientos! ¡Una, dos, tres! ¡Joker! ¡Tú dices a quién! ¿Quién tomas? ¡Tú! ¡Escógete a ti! ¡Yo! ¡Sí! ¡Garganta profunda! 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 ¡Ea, ey, 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 ey! ¡Listo! ¡Sí, sí! ¡Yo estoy! ¡Una, dos, tres! ¡Tú! ¡No, yo soy Az! ¡El Az! ¡No! ¡No! ¡Más! ¡Nomás porque han tomado mucho! ¡Más! ¡Qué dijo! ¡No, porque gracias a su sacrificio! ¿Es un sacrificante? ¡Mira nomás! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Eh, muy bien, muy bien! ¡La última y nos vamos! ¡Eso dicen todos! ¡Uy! ¡Una, dos, tres! ¡Vos, tres! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vean, te están quedando secas! ¡Oigan! ¡La frase de la abuela dice así! ¡Haz lo que te haga feliz! ¡Póngala! ¡Ah, también! ¡Haz lo que te haga feliz! ¡Haz todo lo que tengas que hacer para ser feliz! ¡Pérense antes de que empiecen las guerritas de pistola! ¡O que sea ridículo en televisión! Muchas, muchas, muchas gracias a todos por prender su tele todos los días a la una de la tarde en Imagen Televisión y ser parte de, pues, de este gozo que es hacer que chulada con estas dos genias que de veras quiero, admiro. ¡Mariana, faltó decir! ¡Y con todos estos muñecos! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡A todos! ¡Gracias a Mónica! ¡Galalo a todos, de verdad! Pero faltó que digas de Verónica. No te escupifo esto. No, yo comparto lo mismo que tú, o sea, porque a mí también me habló un día para decirme, oye, si quieres hablar de libros, hazlo, no digas luego, luego, ahora voy a bajar el rating, porque si lo dije... ¡Y si lo bajas! ¡Y si lo bajas! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Gracias, gracias, Camila! ¡Gracias, gracias! ¡Venga, Marta! ¡Venga, María! ¡Eh!